¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal son mi gente bonita? Aquí Fabian Boica para un nuevo video. ¿Cómo han estado mi gente? Aquí todo tranqui en el canal. Y pues no había subido video estos días porque estaba viendo a quién podíamos desmentir, ya que pues ya tenemos una lista de mucha gente que hemos estado desmintiendo, pues cada vez nos quedan menos menos fakeros por desmentir. O sea, bueno, que hemos desmentido y que han tenido que admitir públicamente que son fake, ya sea de forma voluntaria o forzada, pero pues cada vez nos estamos quedando con menos fakeros, gracias a Dios. Entonces me tuve que poner a buscar, a ver qué otras opciones había de fakeros que quedan ahí pendientes. Y viendo en mis videos me acordé de este chavo de el Piñata Vlogs, uno que pues hace mucho, creo que ya lleva como un año que le hice video. Y pues sí, en sus tiempos súper fake, entonces dije, ah, pues vamos a ver qué ha hecho este chavo. Y sí, me fijé en su canal y sí, con el fakeismo a todo lo que da, no la ha bajado. La ha subido bastante a la producción, ya la calidad de cámara, ya ha editado todo ese rollo, ya le sirve la calidad, eso está chido, porque pues si nos van a mentir, gente, queremos que nos mientan en alta calidad y en alta resolución, ¿verdad? Entonces pues vamos a ponerle aquí la pantalla y vamos a ver qué ha hecho el chavo de Piñata Vlogs. Ahora está en la mansión de Arellano Félix, ya saben, esa gente que se dedicaba a cosas no muy buenas. Entonces vamos a ver, en este que se pusieron a hacer rituales, ya saben, tipo extranormal y no sé qué. Entonces vamos a ver, vamos a verlo desde el principio ya cuando pasa la intro. Vamos a ver por qué siento que van a andar. A ver, vamos a analizar ese golpe. Sonó como un tipo de golpe demasiado fuerte, o sea, un tipo de sonido que los golpes provocan solo cuando son golpes muy fuertes, pero con volumen muy bajo, ¿saben cómo? Entonces se me hace raro aquí que haya sido un sonido tan grave. O sea, es eso, el sonido es muy grave y los sonidos de golpes tan graves solo pasa cuando son golpes muy fuertes. Entonces tenemos el ruido que es como que de golpe fuerte, pero al mismo tiempo tiene un volumen muy bajo, lo cual me da indicaciones de que tal vez sea, pues, editado, de que ya lo pusieron en postproducción y, pues, no ecualizaron bien los sonidos y por eso es que se escucha esta... Bueno, por eso está como que disparejo el sonido, pues. Mi opinión es que no estoy diciendo jaladas, joven, que siente pesado. Ahora resulta... Eso es lo que me cae de cura, que... Empiezan a hacer... Hacen su canal, empiezan a hacer fakes y, pues, ahí empiezan, ahí todos mecos y ya nomás agarran un poquito de maña y ya, ah, de repente manifiestan poderes, este... espirituales, ¿no? Como sentir energía, etcétera, etcétera. ¡Ah, que sí! Eso que sienten de que, según ellos, pesado se llama miedo. Miedo. Y todos lo tenemos. No es lo mismo que sentir energías. Y luego lo que dice de que un sacerdote... No, pues... También se denota que el muchacho no tiene... Pues nada de conocimiento de lo espiritual y nada de conocimiento del mundo católico. Ya que los sacerdotes no hacen limpias porque ese tipo de cosas son rituales paganos. Algo lo cual la iglesia, a la cual pertenecen los sacerdotes, están totalmente en contra. Entonces, como que... Es decir, un sacerdote hacer una limpia. ¿Qué sí? ¿Un satánico en misa? ¿O qué? O sea... Si vamos a estar de esas, pues sí. Que sí, piñata. Yo creo que alguien que esté realmente preparado para esto puede venir a limpiarlo. Porque sí se siente bastante, la verdad. Se siente bastante fuerte. Se siente muy, muy... Muy pesado. ¿Qué me dice eso? Sí. Ok, no sé quién sea el que le edite los videos pero como que no está muy atento porque... A todo le pone golpe. Eso que se escuchó no fue un golpe. Muy pesado. Está muy distorsionado. No sé si podría ser desde un gato, podría ser el palero haciendo ruidos. O incluso a mí me sonó como... Este... Un carro pitando, ¿no? Se siente bastante fuerte. Se siente muy, muy... Muy pesado. ¿Qué me dice eso? Sí, más bien suena como un carro pitando pero bueno, este... Golpe no fue. No, golpe no fue. Lo hubieran puesto lamento y me la creo más. Aquí veladoras. Quiere decir que aquí han estado haciendo trabajos. Entonces... Ok, ahora se encontró unas veladoras y dice que... Nada más porque están las veladoras han estado haciendo trabajos. Y de nuevo, supongo que pues el chavo no tiene más que los conocimientos... Bueno, como que... Solo conoce los estereotipos que hay allá afuera en el mundo público de cómo funciona lo paranormal. Y nada más por ver unas veladoras, pues ya. Como que... ¡Uy! Trabajos. Brujería. Y pues no, o sea... La verdad es que... Bueno, consejo en general de que... Si ven así como que las velas solas, pues no es nada. Ya si ven velas, pentagramas, así... Símbolos raros, etcétera. Pues ya, ya pueden sospechar que sean... Al menos un intento de brujería. Porque como saben, todos esos intentos se quedan en eso. En cosas mal hechas que ni siquiera terminan abriendo un portal ni nada, ni termina siendo un ritual decente. Nunca lo hemos hecho. Vamos a seguir. Oh, qué bien. Cámara fija. Vamos a ver con qué sorpresas nos salen. Ahí no manches, a ver. Ay, perro, bicho y fantasma. Hasta tiene... Trae botas. Casualmente igual que las de él. Vaya. A ver, déjenme. Yo les hago zoom aquí. A este rollo, porque... Dios mío. A ver, espérenme, espérenme. Aquí tengo que hacerles el zoom ahí, mi gente, para que vean. Para que vean nomás. Este árbol se vio muy pétrico. Todo este árbol, las pilates que llegan a dar. Ok, y es por eso, muchachos, muchachito de Piñata Vlogs, por eso es que todos los fiqueros usan mantas negras, mantas blancas. Porque si hacen lo que tú estás haciendo, pasa justamente lo que pasó ahora, que se le ven las botas, se le ve el pantalón, se le ve que trae una playera. O sea, antes y no... Lo único que faltó es que en la playera se le viera el logo de tu canal que es el mismo logo que traes la playera tú, o sea, no manches. Entonces, por eso usan mantas y túnicas negras, para que no se vea el detalle de las cosas que traen. También por eso, algo que hacen los fiqueros es este, traer lámparas de baja iluminación. O sea, por ejemplo, Alberto del Arco, que es de los que tiene más producción, o sea, no se te hace raro que Alberto del Arco, que es de los que tiene más varo en esto del fiquismo, tenga las lámparas más... más débiles, con menor iluminación. Justamente por eso lo hace, porque si tienes demasiada iluminación como tú estás teniendo, muchacho Piñata Vlogs, justamente pasa esto de que se ven los detalles de las cosas. Entonces, por eso Alberto del Arco usa lámparas de las más débiles que hay en el mercado. Lámparas ambientales y que nomás te iluminen 15 centímetros en frente. Y ya. Ok, entonces vamos a ver una vez más. Supongo que lo quiso bueno, hasta como que ya saben que acomodan la cámara, ¿no? Y todo. Lo quisieron acomodar en una parte así como que ah, vamos a poner aquí este... en las ramas para que las ramas tapen el detalle, ¿no? Me imagino que fue su lógica, pero pues no, no, no. Se siguió viendo, se siguió viendo, este... pues sí, ni modo. Se miran muy interesante por una escena muy... Se siente la vida otra vez loco y ahora, pues ahora se ve más, ahora se ve aún más y por ende se ve más ridículo porque, o sea, ahora fue más cerca todavía. ¿Eso está el bule? Ah, manche, güey, hasta le vi... hasta le vi el modelo de los... de los Levi's, mijo. Bueno, en caso de que sean originales, ¿verdad? Ay, no. ¿Eso está el bule? Ay, no. Y luego, güey, me vine a... a chillotear a mi canal la primera vez que le hice video. Ahí va y me chillotean mi canal. Primero, apréndase a hacer fakes y luego ya... Se pone a quejarse en mi canal, mijo, por favor. Por favor. Si luego, el software va a la de... Aparece el segundo y creo que... El nuevo muy común es que se deja ver aquí en la ropa y que se ve en este tipo de... Bueno, ahora sí, pues ahí nos pusieron los pasos, que se escucharon los pasos y pues sí, efectivamente se escucharon, pero pues ya sabemos quién los está haciendo, ¿verdad? Aparte, me imagino que para para que se escuchen pasos en este tipo de casas que están tan enormes, que tienen las paredes y los techos súper gruesos, hay que dar unos pinches pasones a golpear el piso con mucha enjundia para que de veras se escuchen. Pasó alguien al fondo. Esta es la... Esta... Este es el agua... Este es el agua, o sea, que... Que está... Ni se vio, es que está diciendo que pasó alguien al fondo y así de como que, bueno, al menos la tercera es la vencida. Este es el agua, este es el agua... O sea, luego me estoy dando cuenta que cuando pasas justamente cuando hay un corte de cámara, o sea... Esta... Mira ahí... Este es el agua... Corte de cámara y ya justamente, casualmente, después del corte de cámara ya todo está posicionado y puesto. También el lenguaje corporal de Piñata Vlogs lo delata mucho... Esta... Porque... Según él quiere distraer al público con la botella de Mía 2 esta, mientras él está... Si se fijan, él voltea para el balcón que es para donde va a aparecer el fantasma. Este es el agua... Mira ahí como que... Como que voltea, quiere disimularla y así... Pero pues... De todas formas corta de cámara, entonces pues... No, hombre... La Santa Cruz Ok, ahora se va a echar el ritualazo de extranormal. Vamos a ver... Este... Pues vamos a desmentir el ritual en sí. Todo debido respecto a las energías que están aquí, le damos luz para que esta noche se manifiesten entre nosotros. Que las energías que se encuentran concentradas en esta casa, en este lugar, se manifiesten en esta noche. Ok, pues... Está haciendo literalmente lo mismo que extranormal. Pero aquí ya saben como les digo la lógica... Bueno, de que... Estas personas no son ni católicas, ni son ateas, ni son satánicas, no son nada. O sea, no tienen ninguna religión, pero andan aquí moviéndole a la religión según ellas. Y esto provoca este tipo de incongruencias donde igual que como les comenté hace rato, con el sacerdote. Aquí quieren usar la Santa Cruz de la iglesia para hacer un ritual estilo pagano. Entonces, como que no. O sea, es como... Quieren juntar agua con aceite, güey. O sea, no. La iglesia está... O sea, se olvidaron de la Santa Inquisición, de cuando quemaban brujas, o... O qué onda. Cuando los católicos cazaban a los que practicaban brujería. Entonces, ahora están haciendo brujería. supuestamente bajo el nombre de Dios y de la iglesia católica. O sea, no. No. Entonces, bueno, esa incongruencia, de nuevo, por no saber ni qué onda con tu vida. Pero bueno, vamos a ver si manifiesta algo aquí durante el queme del alcohol extranormaloso. A ver qué onda. Que estas energías puedan salir ante nosotros. Que esas energías que están aquí se manifiesten esta noche y no descansen. Que estas energías se nos van a... ¿Qué fue? Pero si yo no nos pase. ¿Qué pedo con eso? No sé, estuvo muy raro la situación. Porque, piche, el palero o su fantasma falso aventó como una tabla. Aventó un pinche palo. Y nomás escuchen el palero corriendo a madres. Y luego, ninguna de las... O sea, tenemos dos cámaras. Este güey quién sabe de un chingado salió. Ni cuenta que estaba aquí. Pero tenemos esta, nuestra cámara principal que no se digna a nada. O sea, se digna cero en voltear. Y luego tenemos esta cámara que sí está volteando hacia allá pero que pasadamente no están poniendo porque obviamente de este lado donde se escucha el palero correr, obviamente si volteara cualquiera de las cámaras se vería ahí el palero con sus tenis corriendo a madres. Entonces, estuvo bien de cura la situación. Un poco de conocimiento energético, espiritual. bueno, como ya sabemos pues esto lo de la cruz pues no, o sea, no aplica. Pero por ejemplo aquí tenemos lo que sí tenemos es el elemento del fuego. El elemento del fuego pues como muchos sabrán es para purificar. Entonces, si dijeras tú ah, está queriendo ser una limpia, ok, se lo puedo pasar porque estaría usando fuego. Dices, ok, quiere limpiar las energías. Pero lo está usando para algo totalmente diferente de que es invocar o invitar a las energías que se manifiesten y eso como que no aplica porque pues el único elemento válido aquí es el fuego y eso porque el fuego bueno, pues ya es válido sin importar quién lo use o cómo lo use. El fuego tiene esas características sin importar. Entonces, pues como que no tiene nada de lógica. Te digo, que se vente unas pues sí, sí, como que clases, pasantías, cursos de espiritualidad, ocultismo y todo eso. Entonces, pues sí debería de buscar para que le enseñe así como un poco la lógica de cómo funciona todo este rollo y pues sí, ahora sí que con ese conocimiento básico que obtenga que se arme unos rituales que tengan un poco más de lógica y pues ya para que tengamos aquí un producto medio decente. Le habrá subido, se habrá comprado cámaras chidas, etcétera, ya contra todo aquí unos chalanes pero pues no dejas la calidad, la que cuando nos referimos a calidad de video no es, no así como que la resolución que la cámara esté chida. Nos referimos al contenido, que el contenido sea de calidad, que el contenido aporte algo al espectador, ¿no? Entonces, pues sí, ahí sí le hace falta. Y pues, bueno, mi gente, aquí quedó el video del día de hoy, aquí revisitando al Piñata Vlogs, que bueno, me eché unas muy buenas risas, sí está de cura sus exploraciones. Están de cura, de cura. Qué nuevo, al Piñata Vlogs, igual que todo, la misma invitación, nada más que admita públicamente que es falso y ya, yo ya no molesto, ya puede hacer sus fakes tranquilos, ya hasta puede hacer entrevistas con el fantasma si él quiere y nadie lo va a molestar. Ahí que ponga un letrerito al principio de sus videos, no, lo que usted está viendo es actuado con el fin de entretener, lo que estamos mostrando aquí no, la intención no es que pase por algo real, lo que él quiera o simplemente haga un video aparte, como él quiera, pero pues que lo haga público, entonces sí, mi gente, y como les mencionaba al principio, como ya van varios que admiten de forma forzada o no, o que ellos quisieron admitirlo de que es un fake, pues cada vez nos estamos quedando sin más fakeros, entonces pues yo sé que ahí de seguro ya la siguiente generación de fakeros está queriendo salir a relucir, entonces si ustedes conocen algún fakeero de nueva generación que quieren que desmintamos, déjenmelo saber en los comentarios, y pues nada mi gente, gracias por haber visto el video de hoy y nos vemos en la próxima.